Ya huele calimenta cuando uno se va acercando a la Escuela de Hostelería La Flora, ya desde afuera en un día que ha nevado bastante, ya podíamos apreciar estos olores que venían de aquí, olores que forman parte de esa creatividad, de esa plasticidad, de las tapas de San Lesbes, de ese noveno concurso de tapas. 39 establecimientos de nuestra ciudad, 39 establecimientos que presentan la tapa típica con productos gastronómicos de nuestra ciudad de Burgos y también su tapa más creativa. 80 platos, José Luis, los que estáis degustando hoy como jurado, ¿no?, para saber quién se llevará ese báculo. Ese báculo, 78, para ser exacto, 78. 39 establecimientos, según... Efectivamente. Hombre, sí que es cierto que se nota, bueno, que el nivel indudablemente ha subido, y es lo que decíamos estos días de atrás, que del primer concurso de tapas, ahora cuando ves las fotos de ese primer concurso a esta novena edición, ves la enorme evolución que en esta minicocina se ha ido desarrollando. La verdad es que este año, por ejemplo, como era previsible, hay unas gratísimas sorpresas y además se nota cómo ese pique que hay entre los profesionales del sector se transmite en concursos como este. Un antes y un después, quizás después de la capitalidad de la gastronomía, donde han echado el resto, ¿no? Hombre, el 2013 yo creo que ha sido un punto de inflexión. Ha sido un punto de inflexión desde el punto de vista que es la primera vez que en este caso el ayuntamiento ha apostado decididamente por un sector que es el turismo, que al final no nos olvidemos, el turismo no se refiere única y exclusivamente a hoteles, restaurantes, bares, sino que es también todo el comercio y todos los proveedores que conlleva. Transformación, imagino, en la forma, ¿no?, de elaborar ese producto, porque ese producto ahora está en la novena de las nueve ediciones anteriores, no es el producto típico vulgar, es el producto bueno, pero imagino que ya las metodologías de elaborar esta pequeña obra de arte de pequeño formato que es la tapa, es lo que ya ha cambiado. Ha cambiado, además se nota que hay un trabajo de técnicas, es decir, hay las escuelas, se nota que esa técnica que aprenden los chavales en las escuelas, pues luego lo transmiten a esos platos. No es coger una rodaja de morcilla, freírla y se acabó, no, no. La elaboración de alguno de los platos requiere conocimientos, pero además muy amplios, y luego el haberles plasmado también con la conjunción de unos sabores que dices, ¿cómo se pueden mezclar estos sabores? Luego cuando lo pruebas dices, el maridaje es perfecto. La tapa que, bueno, ya fuera del concurso de San Lesmes, cuando uno viene de turismo, viene a Burgos, se pasea por el centro de nuestra ciudad, va a diferentes bares, diferentes restaurantes, y quizás es una carta de presentación instantánea, muy rápida, con una caña y dónde hay que echarle el resto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que además Burgos en estos momentos, con el mundo de las tapas, no tiene nada que envidiar a ninguna de las otras ciudades que podamos tener como competidores, como destinos turísticos, que sean competencia directa a nuestra ciudad. Yo creo que en estos momentos el nivel de la gastronomía que tenemos en Burgos es un nivel alto, y además partimos de una cosa que es bien sencilla, tenemos unos platos, unas materias primas que son extraordinarias, con lo cual al final tampoco es muy difícil hacer y confeccionar buenos platos, porque le juntas con materia prima de primer orden, de primerísima calidad, con una técnica en algunos casos que ves muy depurada y el resultado es fantástico. Hablamos de tiempos, o sea, hoy valoráis estas tapas. Hoy se valoran todas las tapas, entonces pues estamos jugando ahí con la presentación, con lo que es el sabor de la tapa, con el precio, porque aunque tenemos un tope máximo de 2,50, no es lo mismo una tapa que el hostelero cobra 2,50 a una tapa que el hostelero cobre 1,50. Es decir, ese incremento de precio también se tiene que ver traducido en esa mejora de calidad, del producto, de la técnica, etcétera, con lo cual eso también se valora. Y al final hoy lo que tenemos que coger es decidir, bueno, a ver cuántos establecimientos han presentado unas tapas, que al final son 8, 10, 12, 14 tapas que destacan respecto a las demás, para luego in situ comprobar que esas tapas efectivamente son las que nos han presentado aquí y que efectivamente esa técnica que aquí nos han presentado es la que es. O sea, que sabremos quién es el ganador, ¿no?, el báculo una vez finalizadas. Una vez finalizadas, sí, porque además así también se mantiene un poco lo que es la incógnita y luego además la gente lo que tiene que hacer es eso, recorrerse alguno, no algunos, sino muchos de los 39 establecimientos, porque yo creo que se lo merecen. Y además, curiosamente, no se limitan al centro de la ciudad, sino que también tenemos en los alrededores establecimientos que francamente lo hacen muy bien. Noveno concurso de tapas de San Lesmes y entre tapa y tapa nos encontramos con alguien que ya ustedes conocen. Buena calidad, buena valoración la que llevamos hasta ahora de las tapas que se están presentando para este noveno concurso de San Lesmes. Yo creo que buena calidad, muchas ganas de hacer las cosas bien, y yo creo que un gran interés por parte de la hostelería de que este concurso tenga un nivel, yo creo que muy muy importante, un nivel que no nos hace que no tengamos que envidiar a ninguna ciudad del norte de España de esas que conocemos con calidad de tapas y de gastronomía. Bueno, tiene tiempo la gente de Burgos hasta el 1 de febrero, ¿no?, para ir a degustar esos 39 establecimientos, dos tapas, la tapa típica con producto de aquí y la tapa ya más libre, más creativa, nos comentaba José Luis, que además es un recorrido amplio, ¿no?, por toda la ciudad. Se trata de que la gente circule o discurra por toda la ciudad, lógicamente. Bueno, vemos que el nivel de participación suele ser similar todos los años, hay gente ya que son clásicos participantes, se van renovando algunos cada año. En fin, desde nuestro punto de vista, sobre todo, el poner en valor el alto nivel que tienen los establecimientos, también el unir, lógicamente, las actividades de fiesta con todo lo que es gastronomía, todo lo que es, en fin, que la gente salga a la calle, disfrute de ese momento con los amigos, con los vecinos. Y ahora también, pues, hemos iniciado también en estos meses lo que es la ruta de coctelería, y es un poco tocar los tres aspectos a nivel de calidad, a nivel festivo y a nivel coctelería, pues, lo que nos relacionamos, digamos, un poco más con la Federación de Hostelería de Burgos, junto con el Ayuntamiento, e irlo integrando en las fiestas de la ciudad, es lo que se trata. Y mayor será la sorpresa también para aquel establecimiento que se lleve ese báculo. Diferentes premios, ¿no?, aparte del báculo de San Lesmes. Sí, bueno, lo más representativo es, efectivamente, esta feria de tapas, como estamos diciendo. Luego está también el báculo de oro, que es entregado por la Federación de Peñas de San Lesmes este año, al cineasta Jiménez Rico, como también sabéis. Y yo creo que, bueno, pues, estamos hablando de que estas fiestas de San Lesmes tienen unos galardones, pues, yo creo que de un nivel interesante, ¿no?, es decir, se trata de resaltar, pues, además del nivel gastronómico, en el caso del báculo de San Lesmes, el báculo de oro, pues, hablaríamos de personas que han representado a la ciudad en el exterior, que tienen una trayectoria en que llevan a Burgos un poco por fuera, y, bueno, pues, eso es lo que queremos valorar. Muy bien, pues, te dejamos que sigas hincándole el diente a las tapas. Sí, únicamente, pues, pedir a los ciudadanos que se echen a la calle, que no tengan miedo del frío y que participen, sobre todo con los más pequeños, porque estas fiestas son enormemente tradicionales y tratamos de que sigan siendo tradicionales cuando los pequeños de la casa, pues, ven todas estas cositas, como lo veíamos nosotros cuando éramos niños, exactamente igual. Los pequeños, también los mayores, y a comer buenas tapitas en la edición del concurso de tapas de San Lesmes. Muy bien, muchas gracias.